Continuando con el Seif 2 del Siman 268 de Irhob Gerut, el Shulhan Aruj escribe que a quien se acerca para convertirse se le debe enseñar algunas de las misbot más ligeras y también algunas de las misbot más estrictas y enseñarle sobre algunos de los castigos por no cumplir las misbot y también su recompensa. De esta laja podemos aprender que un no judío que está preparándose para un proceso de conversión sí tiene permitido estudiar Torah. Pero ¿acaso esto aplica para todos los no judíos? Rabí Yohanan en Masejet Sanedrín página 59a dice un no judío que se adentra en la Torah responsable de la muerte ya que está escrito que la Torah fue mandado por medio de Moshe como herencia a los hijos de Jacob. Por lo tanto es una herencia para los judíos y no para los no judíos. Entonces podemos hacer una pregunta ¿por qué esta prohibición no se incluyó explícitamente en las siete leyes? Es más el Talmud se sorprende de que una prohibición lo suficientemente grave como para ser responsable de la muerte no se registre de forma explícita como parte de las leyes de Noé. Entonces el Talmud responde que a pesar de que no figura específicamente es parte de las leyes de Noé pero a través de una derivación. La primera explicación es que la herencia prohíbe al no judío de ahondar en la Torah ya que constituiría un robo. Otra explicación es que la palabra la herencia también debe leerse como desposada. Por lo tanto un no judío que estudia Torah es considerado como haber cometido adulterio con una mujer prometida. Entonces tanto en esta Yemará como también en Pesajín 49 se señala que la palabra Morashah, herencia, también puede ser leída como Morashah, que es desposada. Y de esta forma ambas respuestas explican que la prohibición de estudio de un no judío de la Torah no se registra como una medida cautelar autónoma porque ya se encuentra en una categoría existente de prohibición, ya sea a través del robo o de la inmoralidad sexual, el adulterio. Por otro lado también tenemos la opinión de Rabbi Meir quien escribe que los no judíos que estudian las partes de la Torah que se aplican a ellos son comparables a Yem que era un sacerdote de Dios. Por lo tanto los no judíos sólo pueden estudiar las partes de la Torah que son esenciales para su práctica y fe como Ben-Noah. Ahora, las áreas de la Torah que corresponden únicamente a las misbot judías, los Ben-Ein-Noah la tienen prohibidas para el estudio. Ahora, este tema es un poco más profundo, por lo que aquellos que quieran ahondar más en estas leyes y sobre todo en este tema del estudio, pueden inscribirse en el curso de Allahot y Getú de nuestra Yeshiva donde entramos en detalles sobre este tema de estudiar Torah para los no judíos. Ahora, ¿pero qué pasa con el que está en proceso de yur? ¿Acaso puede estudiar Torah libremente? El Shevet HaLevi en el Helec 6, 7, escribe que una persona que está en un proceso de yur puede estudiar todo lo que necesita para su preparación en el cumplimiento de las misbot y así de esta forma una vez completada la conversión ya pueda cumplir de forma correcta y sin miedo a transgredir por causa del desconocimiento o ignorancia de las leyes. Rabí Akiva Eger también nos trae un caso interesante. El caso, por ejemplo, de una ciudad donde los Batei Dinim no tienen permitido hacer yur. El Rabí Akiva Eger trae que en este caso es mejor que el no judío no estudie Torah mientras viva en esta ciudad donde no se puede convertir, ya que al estudiar podría desmotivarse y abandonar el proceso de yur. Por lo tanto, es mejor que solo comience a estudiar Torah una vez que se cambie a una ciudad donde sí esté permitido hacer la conversión. Ahora, en la práctica, escribe el Sefer de Al-Geray At-Zede, y citando a Rab Nisim Karelitz, que es mutar que aquel que esté en proceso de yur estudie leyes que le ayudarán en su proceso de yur, como por ejemplo, las leyes de Isurbeeter, leyes de Shabbat, Nidah, y Kitzul Chulhanaruj. Ahora, de aquí podemos aprender también sobre el uso de los tefilim antes del yur. Y el Sefer de Al-Geray At-Zede, también cita al Rabaz, quien escribió del Ramban al-Ajot Melahim, que quien está en proceso de yur y comienza a cumplir las misbot no debe usar tefilim. Pero en la práctica, he podido apreciar que hay diferentes posturas sobre este tema. Por ejemplo, los gerim que hacen conversión en comunidades judías fuera de Israel, normalmente los Rabanim no le autorizan el uso de tefilim durante su proceso de yur. Y esto tiene su lógica, ya que al ser comunidades judías generalmente pequeñas, un no judío con tefilim podría traer cierto grado de confusión a la comunidad. Y también en Israel, a diferencia de lo que pasa fuera de Israel, en Israel la Rabanut alienta que la persona que está en proceso de yur use tefilim. Y así de esta forma no se vea como un extraño dentro de la comunidad y así comience a practicar antes de finalizada su conversión. Esa Tashem. Seguiremos con el siguiente yur en los próximos días. Estén muy bien. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Gracias por ver el video.